La Oveja Sara Chuchu Charlie vs Thomas captados en cámara Empezó a sobrevolar el cielo de su vecindario Sin imaginar que sería testigo de un evento perturbador Pues él asegura que Chuchu Charlie y Thomas existen en la vida real Yo quiero de lo que fuma este tip Y nos muestra este video como prueba de que lo que dice es verdad Sigamos viendo, pues grabó el preciso momento en que estas dos bestias impactan El hombre corrió a la escena donde todo ocurrió Y solo encontró a Thomas malherido ¡Oh Dios mío!